Ya, 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 ya Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y eso vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos a todos Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Cacique Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cara Acuérdese que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Ja, 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 ay Dios me des ¡Con mucho gusto!